Pa' que me sientes, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar Y tú me perdones este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces pegar Te daremos tiempo al tiempo, ya verás Si no resulta que el orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te carga Por el suelo pa' rodar Y te voy a hacer llorar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era pura falsedad Todavía te preguntaban Que si ya no me querías Al menos tú eras sincera Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mis sentimientos Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar Que me las vas a pagar